hola muy buenas tardes muchísimas gracias por estarme acompañando un día más aquí en su espacio mi espacio muchísimas gracias de verdad pues el día de hoy ustedes ya lo saben les voy a estar presentando los dos bodies o los las dos aguas de abón que son de la línea un candy les voy a estar mostrando el berry pop y el cherry mousse chicas yo sé que en esta campaña hubieron muchos perfumes estos fueron uno de las compras de abón ya me llegaron estuve pidiendo tres no me llegaron los tres nada más creo que me hace falta uno ya cuando tenga todos les voy a hacer la línea completa y por ahí les ando debiendo las reseñas de los de secret fantasy o sea esto ya tengo todos chicas nada más que si va a ser un videito largo en esta ocasión no se los voy a hacer se los voy a hacer después y pues también me hace anda haciendo falta también el conquistador negro para que ese es también para hombres chicas bueno les voy a estar hablando primero de este del berry pop chicas este perfume es un tanto como lo podemos catalogar afrutado dulce florales tiene toques avioletados atalcadito aunque tienen los toques de violeta chicas están muy muy ricos esos toques de violeta es un poquito atalcado es cítrico es almizclado y es muy pero muy fresco de realmente este perfume bueno este este body o no sé cómo lo podemos catalogar este porque no viene del lado del body es casi siempre viene de los lados de perfumes la verdad es muy muy rico de verdad este tiene notas a mandarina pimienta negra tiene un toque de cilantro chicas si tiene un una nota de cilantro pero no es fea realmente a veces yo le he tenido mucho mucho miedo a las notas de cilantro pero me he dado cuenta que cuando es un toquecito baja es una delicia tiene tiene zarzamora tiene frambuesa negra tiene fresia tiene iris es un poquito amar a mezclado y es un poquito ambar chicas este es un body muy muy rico si es dulcecito pero no llega a ser tan dulce como el por como los otros que tienen glitters estos este es más llevable más ligerito de hecho aunque es dulce sigue teniendo esa presencia aunque es fría aunque porque tiene esa frescura tiene esos toques de violeta tiene esos toques atalcados la verdad es que este perfume es una delicia yo lo estuve utilizando y me encantó me fascinó no tiene una mayor duración a 23 horas pero este perfume es muy fácil de llevar aparte como es de plastiquito si te puedes estar así como que retocando y te va a dar esa sensación a frescura la verdad es que este me encantó si ustedes lo pueden adquirir la verdad es igual luego a veces vienen promociones al 2 por 1 o luego a veces tienen promociones a en 70 pesos que fue el costo que a mí me sal me vino costando y pues bueno ahora le toca el turno al cherry mousse chicas este es un poquitito más dulce he de decirlo es un poquitito más dulce pero no deja de ser rico es cítrico afrutado es avainillado tiene esos toquecitos de coco pero el igual al otro con esos toques de coco lo hace oler muy muy rico tiene violeta tiene es atalcado es floral y es fresco chicas es que este es como un dulcecito este si es un poquito más dulce este tiene toques de fresa chicas tiene ese toquecito helado tiene toronja tiene rosa mosqueta tiene pomela chicas pero a fíjense que este si tiene toronja y pomela yo ya les había explicado que la toronja es una y la pomela es otra la toronja es es la toronja ya saben ustedes que es pues un fruto como tipo naranja bueno aquí tengo no es toronja esta es una naranja sin semilla pero hagan de cuenta que es así más grandecita la toronja y ya saben que es amarga entonces la toronja su fruto de adentro es dulcecito pero es acidito y la pomela vendría siendo así un poquitito más grandecita que esto la toronja es así la pomela es un poquitito más que esto y realmente es dulce lo ácido que tiene la toronja pero en el caso es la pomela y es dulce tiene mosqueta tiene tiene violeta tiene amnizcle ah chicas no sé si tiene merengue pero le huelo a algo digamos que este si es un un aroma como si estuviéramos oliendo alguno de sus brillitos de de esta línea de los de colon tren pero hecho perfume pero no le logro detectar a cual digamos que este perfume si a ti te gustan los aromas de los de los glosses de color tren créeme que este perfume te va a gustar de igual manera no dura mucho tiempo en el cuerpo ni en la ropa te durará dos tres horas pero de igual manera es muy práctico es muy cómodo de llevar es muy fácil de estarlo atomizando la verdad es como para refrescarte estos a mí me gusta más así como que llevarlos cuando voy a caminar mucho y de repente ya te sientes incómoda porque te sientes sudado te sientes que ya vuelves un poquito más y rapidito te pueden servir como les menciono todavía no les traigo todos porque me hizo falta uno pero ahora en cuanto pueda les hago la reseña de todos juntos y la verdad es que estos para mí si son un sí y de igual manera traten los de buscar en oferta yo por eso trato de buscarlos en oferta porque sé que no me gusta gastar más allá de lo que no no puedo más bien no es que no pueda sino que no tengo como para gastar en eso o porque quiero algo más caro o algo de inclusive como les he dicho como uno de diseñador y pues bueno yo me despido muchísimas gracias por haberme este visto hasta el final de igual manera si tú es la primera vez que pasas por este canal te invito a que te pases a echar otro clavadito a mi canal cheques el demás contenido que tengo y si mi canal te agrada me regales tu suscripción y ustedes y yo nos vemos en un siguiente videíto hasta la próxima bye bye